Hey amigos, ¿qué tal a todos? Aquí Fenix Black, aquí 501, continuando con Resident Evil 2 Nos habíamos quedado justamente por aquí, voy a tener que seguir explorando este sitio Voy a seguir viendo que hay por aquí Bien, vamos a ver si tenemos algo más justamente por la parte de acá Que es todo lo que me falta, que de hecho es bastante Pero bueno, ya también tenemos la palanca, ¿si la traigo? Tenemos la palanca, la palanca Con la palanca tengo que abrir la puerta de arriba de la mansión Mansión o lo que sea, bueno, la comisaría A ver, ¿a dónde me lleva esto? Esto me lleva a la morgue Algo me dice que en la morgue va a haber bastantitos zombies A ver, la morgue, la perrera Ok, esto es para la morgue y la perrera Y de este lado, si sigo de frente, voy a la sala de tiro Esto está bloqueado Y con unas escaleras, ¿no? ¿No hay nada? Oh, hay perros Lo bueno que traigo la bazooka Félix, no se utiliza la bazooka en este juego La estoy utilizando Miren cómo la utilizo Ok, no, pero bueno Esto no se puede combinar ya, ¿verdad? No, creo que no Creo que no, pero esto es para resiste... Oh, 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 oh Esta no se puede combinar con esta Oh, una hierba mixta bien loca Encuentra las piezas del pan eléctrico Qué bien ¿Y esto qué hace? ¿Me cura? Pero, ¿me qué hace esto? Esta mezcla que hice, ¿qué hace? Esta mezcla de tres hierbas distintas Elmidirá cualquier toxina de tu cuerpo Y restaurará una mayor parte de tu salud ¿Los perros pueden salir de las puertas? ¿Quién me manda a entrar a la perrera? ¿De verdad? ¿Quién me manda? Solo yo, solo yo Lo peor es que no hay perros aquí entrando A ver si disparo Espérenme Si disparo yo creo que viene, ¿no? Espérenme, espérenme, espérenme Ya sé qué hacer Si hay algún perro Tiene que venir, ¿no? What? ¿Qué fue eso? ¿Cómo volteé tan rápido? ¿Cómo volteé tan rápido? A ver, a ver ¿No lo puedo volver a hacer? Ay, no puedo volver a hacerlo ¿Por qué? Eso me gustó A ver si lo mato Uno ¿Todos están encerrados? ¿En serio? Bueno, dos Tres Creo que eso Con eso basta, ¿no? O no me digan que falta otra cosa Yo creo que con esto basta Ya, ya, con esto basta Con esto basta Y sobra, de hecho Eh, la perra Tengo que encontrar algo aquí No sé qué Pero tengo que encontrarlo Lo que está en rojo Está en rojo Ya me dijeron que lo que está en rojo Lo tengo que seguir explorando ¿Hay otro perro ahí? Algo como que se movió No lo sé Bien, a ver ¿Qué falta de explorar aquí? ¿Se sale algún perro? ¿Están infectados perros? Todos están infectados aquí A ver, perros Perros, ¿no tienen alguna tarjetilla por ahí? Ah, esto, esto ¿Qué es esto? Ah, muy bien Ah, ya Era todo lo que tenía Era todo lo que me faltaba Muy bien Muy bien Aparte de perros Me daban pólvora Lo bueno que era para escopeta Bien, y después de aquí Ah, aquí esto está Esto Está prohibido Está cancelada esa parte Cerrado No sé por qué tengo todo el El presentimiento de que a lo mejor hay un leaker por ahí No quiero enfrentarme a él Ah, sí quiero Sí quiero Traigo, traigo esto ¿Por qué no querría enfrentarme a él, no? ¿Esto se podrá abrir? Ah, ¿qué necesito aquí? La palanca Uy Uy La voy a guardar La voy a guardar porque si no No sé si Ah, pero eso es para el generador Ay, Dios No, no sé Tengo que encontrar otra palanca Likercillo por ahí Espérame, ¿qué es este sitio? Ah, este sitio es la morgue No es cierto No es cierto ¿En serio? Esto se va a abrir Estoy Juego, ¿por qué haces esto, juego? Esto es pasarse de lanza ¿En serio? O sea, tienes que abrir tú esto Para ver qué te va a salir, ¿no? Es como premio A ver ¿Está vivo o está muerto? ¿Se abrirán solas o no? Este está muerto, ¿no? Creo que está muerto este Lo agarro y me lo llevo Y lo volvemos a meter No, no quiero que se despierte ahorita Muy bien, a ver ¿Qué? ¿Tú estabas ahí? ¿Cuánto tiempo llevas ahí? ¿Cuánto tiempo lleva este tipo aquí? ¿Estabas aquí desde el principio? ¿En serio? ¿No te vi? ¿Qué ciego estoy? Bien Esta no sale No, esta no sale La regresamos Uy Bien ¿Alguien? También está cerrado Entonces no hay nadie Uy, ¿qué es eso? ¿Esto hace daño? No, esto no hace daño Bien, ¿pero las podemos sacar o qué? No, pues las regresamos Ahí quédense Ok, bien Hagan lo suyo ¿Esto se abre? Ah, perfecto Miren, qué buena onda Esto sí da gusto abrirlo Esto sí que da gusto Esto ya es otra cosa Es como Ah Qué lindas, unas flores Posiblemente en esta Hay un tipo, ¿no? O no, no hay nada No hay nada, perfecto Bueno, no hay nada aquí Todavía falta por explorar las otras, ¿no? Sí, la morgue La morgue aparece en rojo La mismísima morgue está en rojo Supongo que el tipo que se salió era el que estaba ahí, ¿no? No sé A ver, ¿hay alguien aquí? No Hay alguien aquí Uy, a ver Sacando una por una Está vivo, está muerto Lo regresamos, total A ver, espérame Vamos a ver ¿Estará vivo? A ver No, no parece que se levante Ok, bien ¿Qué onda? ¿Te levantas o en él? No se levanta Pero ¿Qué tiene? ¿Qué es esto? ¡Ah, la llave! ¿What? Espérate Ya sabía yo Ya sabía yo Que iba a pasar algo así Que truene Quiero que truene Quiero que truene Me lleva No truena No, no truena Bueno, pues ya Ahí te quedas Espero que no te levantes Por favor, no te levantes ¿Qué onda con estos tipos? No me vayas a agarrar un pie No me vayas a agarrar un pie ahorita Ojalá y no muerdas Pero bueno A ver, ¿y acá? Otra llave, ¿no? No, acá no hay otra llave No hay otra llave Bueno, por lo menos tenemos Tenemos Órale Este Mejor me evite problemas, ¿no? Órale Se le cae un pedazo de pierna aquí ¿Esto tiene algo? ¿Tienes algo? ¿No tienes nada? ¿La pierna no sirve para algo? ¿No la puedo poner donde estaba el gato, no? Pues parece ser que no Pues te regresamos así, ya Ya para que no estés dando lata Que no haga ruidos, ¿no? ¿Y acá qué hay? Nada, bien Supongo que entonces ya está explorado todo, ¿no? Ya, listo Bien, bien ¿Y esto qué necesita? Ranura de manivela El otro también tenía ranura de manivela ¿No? ¿Dónde estaba la ranura de manivela? La ranura de manivela Estaba ¿Dónde estaba? Esta Son dos manivelas ¿Dónde encuentro la otra? ¿Y esto? Ranura en forma de T Ranura en forma de T Ah, era... Ok, ya sé cuál era ese cuál es Bien, vámonos de aquí ¿No hay algún zombirijillo por aquí? Esto no sé si abrirlo No sé si abrirlo porque puedo... Voy a ir a dar la vuelta primero Voy a ir a dar la vuelta Si no puedo entrar Entonces ya regreso por aquí Porque creo que así va a ser, ¿no? Así que bueno, voy a irme corriendo Corriendo, corriendo No, mejor volando Uy, perros Mejor volando, mejor vuelo ¿Hay alguien por ahí? Uy Uy, uy, uy ¿Quién está por ahí? Sorpresilla Soy yo Un tipo con una lámpara Y una bazooka Y una mismísima bazooka ¿Esto también está en rojo? No Ok, bien, aquí no tengo que investigar nada Esto Sala de tiro Sala de tiro Ahí está el otro cuarto Ah, entonces de a fuerza Sí tengo que utilizar Uy De a fuerza Sí tengo que utilizar La manivela ¿Hay alguien aquí? No se alcanza a ver nadie Pero bueno, a ver Por cierto, ¿qué onda? No sé si los tipos Que elimines Los zombies Se eliminan ya para siempre O salen Creo que salen más, ¿no? ¿Qué hacen ustedes ahí? Ey, ey, ey Míralos Míralos Muy juntos, ¿no? Muy juntos No iba a estar eliminando uno por uno Con la pistola esta Llave del coche patrulla Ah 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 Llave torcida No se puede usar Pero aún puede Abrir el maletero Y las puertas del coche Con los botones Ajá Coche patrulla 7439 A ver ¿Y es esta? Eh, no Espérate, espérate Quiero examinarla Quiero examinar esto ¿Cómo se examina? Así Justamente así Hay algo adentro Ah, no me digas Ah A ver, a ver, a ver ¿Qué tienes? Muéstrame Ah, la lleve gastada Pues Me la llevo Me la llevo Y ya Tendría que combinar algo Guardar algo Cosa que no hice Esto no lo puedo usar ¿La puedo combinar con esto? No, ya Y a lo mejor le meto otra Y acá una hierba Que te hace volar Papá Con todo Un mensaje de Mr. Raccoon Bueno, de Mr. Raccoon ¿Cómo va eso? Peques Soy vuestro colega Ya, 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 ya ¿Qué es esto? Muñecos De Mr. Raccoon ¿No? Prácticas de tiro Ah Nos vemos en el zoo Había investigado esto antes Había visto que había muñequitos Que era para algo Esta se puede usar, ¿no? Sí A ver Perfecto Y esta También se puede abrir Ok, aquí están los tipos muertos Bien Eh ¿Tienen algo para mí? Sí, esto Uy Voy a venirte Uy, eliminando todo ¿Y esto para qué es? ¿O qué onda? ¡Oh! ¡Qué interesante! Te dan un logro Muy bien Muy bien Había visto que eran como 15 O algo así, ¿no? Que emitían un sonidito La verdad no escuché el sonidito Pero bueno No sé qué más pase A ver Y esto ya lo pude abrir ¿Hay algún zombie por aquí? ¿Algún zombie? ¿Hay algún zombie? ¿No hay punto de guardado aquí? ¿Un puntillo de guardado? No No hay puntitos de guardado A ver, bien ¿Qué es esto? ¿Me lo llevo? No lo puedo combinar, no ¿Y esto? Ah, rollo de película Ay Dios Que elimino La palanca Elimino la palanca Voy a tener que eliminar Esta Espérame A ver Voy a tener que eliminar Una de estas flores Porque no No Bien Descartar Sí, sí, sí Lo descartamos Bien Me lo llevo Es que entre más tengo Más te dan Voy a tener que ir a guardar Antes de continuar Sí, voy a tener que guardar Ok, pues vamos Vamos para allá No había más cosas, ¿no? No Muy bien, pues vamos Esto está En el garage En el garaje, ¿no? Espero que nadie más venga por mí Uno ya no sabe si correr o no correr ¿Qué onda? ¿No hay perros? Espero yo que no Bien, a ver Esto está por aquí A ver, vamos a guardar Vamos con calma Todo con Carmela Y nada con Priscila O sea, todo con calma Y nada con Priscila Para decir ¿Qué clase de lenguajes es, Fénix? Tan coloquial Ok, no, no pasa nada Bien, a ver Esto vamos a guardar aquí Lo que no ocupemos Que sería esto Eh, esto Esto no sé Si llevármelo Esto lo guardo Esta no sé No, es que no utilizo Nada de esto Con la basura Pues ya, ¿para qué? Tengo la basura Y esto lo paso por acá Es lo único que traigo de curación Bien, tengo llave Llave Y una palanca Una palanca Nada, esta como quiera Yo creo que la guardo Y la utilizo cuando esté En el centro del revelado Como quiera Pues está ahí, ¿no? Bien, vamos a guardar ahora Sí, ya que tenemos esto No voy a salir aquí No sé El diablo El mismísimo Evil Así que pues mejor Vámonos por otro lado, ¿no? Uy, 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 uy Vamos a guardar Y ya, a ver Por otro lado entonces A utilizar la palanca La palanca Bien La palanca El coche patrulla ¿Cuál era? Este es el 911 Entonces ¿Cuál es el coche patrulla? 74, 39, ¿no? Creo que era ¿Cómo sabes el número de patrulla? ¿Dónde dice? Este yo creo que no es Pero este Este se ve muy Muy que lo puedes agarrar Pero parece ser que no 2, 36 ¿Cuál es? A ver, ¿sí será aquí? Este Este también se puede agarrar, ¿no? ¿No es este? ¿What? Este no es un coche patrulla ¿Cuál será? ¿Qué? A ver ¿Será una SWAT? ¿Qué será? ¿Qué será aquí? ¿Qué es esto? Elector de tarjetas Sí, elector de tarjetas Pero ¿cuál es la patrulla? Ah, lo mejor es No me hagas ¿Qué es esa? No, no creo, ¿no? No, sabe Sabe, no sé Supongo que la llave es para otra cosa La verdad No lo sé, chicos Pero bueno Vamos a ver Tenemos que continuar igual Y poner la palanqueta ahí Sorpresa ¿No hay palanquetas acaso? Me pareció como que era una puerta ahí ¿No hay unos runers por aquí? Unos runers Ok, no Los leakers estos No están aquí Unos leakers Muy amigables ¿No? Son muy amigables Los leakers, ¿no? Solamente que pues Perturbas Su ambiente Y pues obviamente Se enojan Yo también me enojaría Bien Aunque claro No es para matar Así que Ok, esta era la morgue Ya, entramos a la morgue Ya, ya, ya Bien Falta la palanqueta La palanqueta Uy, dime que se puede reutilizar Espero yo que sí O si no, nos faltaría otra A ver Ya está abrido Que ya está abierto Ah, ok Y se conserva Uy, se conserva la palanqueta Esta me ayuda bastante Ah, es para acá Bien Bien Cuidado Cuidado Que no panda el cúnico Pero tengo que investigar esto Uy, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Componente electrónico Ah, ok Es lo que necesito Uno Falta el de la torre del reloj Según lo que habían dicho Ahí en los escritos, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Pólvora? Me la llevo Uff Pólvora Bueno Uy Bien No sé Si corro Pasa nada, ¿no? Pasa nada Corro un poquito Corro un poquito Investigo ¿Qué hay por ahí? Me están dando vidita Me están dando vidita Igual y se aproxima algo Pero igual a ver si no Me atacan o algo Y así no pierdo tanta vida Pero bueno Pues traigo la bazooka No debería tener miedo Pero pues es la primera vez Les digo O sea, no No sé qué más vaya a salir No estoy acostumbrado a esta clase de juegos Chicos Yo soy más como de golpeo Y ya O sea, golpea a un tipo Y mátalo y listo ¿No? ¿Qué anda con esto? Uy Tendrá que llegar al punto Al punto donde es No Aquí ya se pasa No Se me hace que es Este de aquí No Ok Tiene que quedar Los dos en rojo ¿No? Si prendo este What? Si apago este Y prendo No Prendo este de aquí Y luego este de acá Ándale Así sí Claro que yes ¿Pero qué? No va a salir bien ¿Qué? Ok Un perro random A ver Esto Salgo por aquí Era la sala de tiro Y el generador Abre la Ok, bien Tengo Tengo esto de aquí Tengo uno Me falta el del reloj Bien Bien, bien Y tengo que salir Por la puerta Aquí abrí ¿No? ¿Qué anda con ese perro? ¿No hay otro? Qué bueno que te moriste Uy Me pareció haber otra palanca ahí Qué bueno que no Ah ¿Entró por ahí el perro? No te pases perro ¿Por qué entraste por aquí? Aquí Supongo que si llegamos a regresar Va a salir a otra cosa O algo así ¿No? Supongo yo Que por ahí entró el perro Eh perro ¿Qué onda contigo? Si se murió ¿No? ¿Perro? Perrito ¿De dónde salieron Más perros? Van a decir que de la perrera No, pero ya no había ¿Los maté? Típico Típico Que salen perros Ahí que no existen Bien, a ver La morgue Ya La perrera Ya Generador Ya Ok, bien Wow Uy Ora ¿Qué onda con el perro? Sabía que iba a salir uno ahí Lo sabía En las esquinas Típicas esquinas Bien Hay otra cosa aquí Y en la perrera Ya no hay perros ¿No? Órale ¿Qué onda con ustedes? Típicas cosas de la vida Ah, y estos están muertos Este ya no está muerto Este seguía muy vivo A ver, están respirando ¿No? No, ya, ya Es paranoia Sí, ya, ya Soy muy paranoico Chicos, lo siento Lo siento Pero ¿Qué onda con los perros? ¿De dónde salen? ¿Qué onda con ustedes, perros? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Tengo la idea De que me va a salir un perro En cualquier esquina, eh No sé por qué Pero ya me dejaron así ¿Por atrás? ¿No? ¿No llegan por atrás los perros? Perrito Ok, no ¿No hay aquí? ¿No hay perros aquí? Vi movimiento Sí, sí hay perros ¿Vendrán? ¿Vendrán aquí? Uy A ver, perros ¿Qué onda con este perro? No pasa nada No pasa nada ¿Pero qué? No, 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 no Quítate, perro Quítate, me lleva Con todo y la bazooka De todos modos Que ya, no Uy, mi cuchillo Necesito el cuchillo Es el infinito Es el infinito, papá ¿Cuántos más? ¿Estoy bien o estoy mal? ¿A todo esto? Ah, estoy bien Ah, estoy bien Qué buen plan Ah, este es el que ya se murió ¿Hay más? No, no hay más Voy a ir a guardar Voy a guardar Antes de continuar Porque Ay, Dios ¿Cuántos perros? ¿Se oye otro? ¿Quién sabe? Yo ya me metí Yo ya me metí aquí ¿No? Ah, perros Manos que salen de una pared Tipos con un ojo en un hombro Típicas cosas que pasan En una comisaría abandonada Llena de infectados ¿No? Vamos a guardar No, no, no No sé qué guardar No sé qué guardar Primeramente Uy ¿Qué quería guardar? La pólvora Ah, la pólvora la guardamos Estas dos me las voy a llevar Esta igual la Es que no sé si dejarla o no La traigo ahí cargando Pero bueno No sé si me puede hacer útil o no Componente electrónico Hmm No, yo creo que lo dejo Y vengo cuando tenga las dos Porque me va a faltar el otro Entonces vengo mejor por los dos Y listo Y esta no sé para qué se utilice La llave Así que bueno, la dejo Y guardo de una vez Eh Me dijeron que creo que aquí Sí había guardado automático Así que Pues no pasa nada Pero de todos modos guardo No voy a hacer la de malas ¿No? No voy a hacer que me salga aquí Otro loco Y pues esto Pues valga, ¿no? Pues valga Valga la redundancia Que ya no sé por dónde ir Pero bueno, vámonos ¿No hay más perros? ¿Algún cachorrillo por ahí? Que se quiera morir En el carro de Mr. Bean No Ese carro me gusta A mí me gustan los minicoopers Realmente Otro perrita Otro perrita Otro perrita Ah, también me dijeron Que en escaleras No podía Utilizar el arma secundaria Cosa que está medio extraña Pero bueno, pues no se puede ¿Esta es la perrera? Ah, no Esa es la otra sala ¿Algún otro perro por aquí? Otro perro loco ¿Esto dónde me lleva? ¿Esto dónde me lleva? Por Dios Ok, vámonos Tengo una bazuca No hay nada que temer ¿O sí? Bien Estas son muchas ventanas Pero muchas Ok, todo esto no lo he investigado Vamos a ver De escopeta Gracias Justamente ahora, ¿no? No pasa nada No pasa nada Esto no tiene nada, ¿no? ¿Ya es todo? No Hola Hola ¿Hay alguien aquí? Vamos a guardar esto Hola Me llaman Romeo Ah, es un cuarto seguro Perfecto Bien Puedo combinar esto con esto, ¿no? Esta de aquí La hierba azul ¿Se puede combinar con esta? ¿Y esta qué hacía? Están mezcladas hierbas Eliminará cualquier toxina de tu cuerpo Y restaurará una parte de tu salud Ah, pues está bien Está muy bien ¿Se viene algo interesante? Creo que se viene algo interesante Muy Muy interesante Muy interesante, diría yo Que tienes muchas cositas Significa que vas a pelear Pero no sé con quién Vamos a dejar la curación Vamos a dejar la curación Vamos a guardar otra vez Vamos a guardar otra vez Porque aquí Nos falta recorrer una parte Y algo me dice Que se viene algo muy bueno ¿Otro componente? ¿Este para qué era? La pieza larga O sea, el otro es una caja Pero este componente ¿Munición de la mag? Vamos a dejar No, espérate Había otra cosa acá ¿Qué es esto? ¡Ah, la luz! Yo aquí con la lámpara Muy bien A ver, vamos a guardar No sé si guardar ese o no Mejor lo agarramos Guardamos esto Me dieron munición de la mag Que supongo que es una pistola Y buena Porque las balas Se ven buenas Y muy poquitas Así que debe ser Un arma buena Y también me dieron Munición como para escopeta No siempre te dan eso No siempre te dan eso Así que Vamos a avanzar con cuidado Y usamos esto Porque ¡Wow! ¡Es neta! ¿No ves que hay otro aquí? ¿What? ¡Ah, mierda! Bueno, surprise El otro también se murió, ¿no? ¡Ah! Esto me lleva a la comis... ¡Ay, no es cierto! Yo pensé que esto estaba repleto de zombies ¿Qué traes? ¿Qué traes? Míralo, míralo, míralo ¡Eh! ¡No entras! ¡No entras! ¡No entras! ¡No entras! ¡A ver, entra! ¡A ver, entra! ¿Cómo se le mueve el pelo al Leon? No me había fijado de eso El pelillo de Leon ¡Eh! Pero no entras ¡Ah, no entra! Muy bien, vámonos Porque ahorita sí entra, ¿no? ¡Oh, el componente! ¡Qué bueno! ¿Interactuar? ¿Tengo otro cuchillo? ¿Aquí le vas a agarrar el cuchillo? ¿Por qué no he utilizado esto? Ahí está ¿Qué? ¿En serio un pedazo ahí de tipo También infectado? ¿Qué cosas, no? Bien, ya podemos Ya podemos seguir avanzando Ya podemos seguir avanzando Ya podemos seguir avanzando Ya tenemos más cositas Hay perros por todos lados también, yo creo Ah, ya tengo la palanca Esto se ve súper feo Pero bueno ¿De dónde se oyó? ¿What? Y yo corro para adentro Ah, de aquí No entra, no entra Señora, ¿qué onda con usted? De verdad ¿Por qué quiero entrar aquí? Afuera está lloviendo Está bonito Hay un clima agradable Para un zombie ¿Por qué querer entrar aquí? ¿No? Digo ¿Por qué? Ya señora, muérase Señora, ya Ya, ya Muérase Bien Adiós Es que ¿Qué onda con eso? Debe haber más, ¿no? Bueno, no lo sé ¿Hay alguien aquí? ¿Otro? ¿Dónde? Ah, otro Aquí también No, no No quiero utilizar La azúcar Porque si no me voy a echar Yo creo que las tablas también, ¿no? A ver, señor Joven Joven No está abierto Por algo están las tablas Por algo están las benditas tablas Me lleva Le estoy diciendo que no Se puede entrar Míralo Y sigue ¿Qué persistente es usted? De verdad ¿Qué persistente? Ya, listo Ahora sí ¡Ahoras! ¿Hay otro? Bien ¿Qué me falta aquí? Ok, aquí ya tengo todo Salida de emergencia Eh Fufufu Acá Vamos a ponernos esta Tengo Tengo Que ver arriba O quiero ver arriba Porque no sé si haya más tipos Ok, aquí ya es la salida Espérenme ¿Cuál cuarto me faltaba? El del fondo El del fondiux Nadie persigue, ¿no? Este, este, este pasillo No sé ¿Por qué me da cosilla ese pasillo? ¿Saben? Ese en específico No otro Ese Ese pasillo de ahí Como si algo fuera a salir, ¿no? Bueno, quién sabe Pero vámonos ¡Vámonos! Bien ¡He vuelto! ¡Ya volví! Después de todo No te dejé abandonado, mi amigo Solamente que esto está muy grande Y no puedo salir de aquí ¡Ah! No puedo salir de este lugar De este sitio ¿Eso para qué es? Me dijeron A ver, decía que se podía utilizar para Para cosas Como objetos O no sé qué más Que tal vez tenga algo por aquí Que sea para eso, ¿no? ¿No? No tengo nada de eso Ah, me dijeron que utilizara la La otra ¿Dónde tengo la otra? Me traía Aquí está, aquí está Esa Ya me estaba asustando A ver, ¿cómo funciona esta? Ahorita la dejo Pero quiero ver cómo funciona ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué padre! ¡Qué padre está esto! ¡Oh! No te pases Está bien padre Aunque con la bazooka Es más fácil ¡Oh! Esto está bien padre Bien, no sé si llevármela Es que No, no, no Es que ocupo muchos espacios No sé cuál llevarme Quisiera llevarme La minigun Pero No, vamos a dejarla Vamos a dejarla Luego la utilizaré En un lugar que yo sé Que vaya a haber Cosas así Que se puedan matar O zombies O sea, tal vez en toda la mansión Hay zombies Pero me refiero, no sé A que no haya leakers O a que no haya perros Y ahorita como hay perros Y leakers Pues Prefiero llevarme la La bazookona Así que bueno Mi amigo He vuelto Amigo No 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 Voy a tener que matarte Marvin Me salvaste Pero Te debiste haber disparado Yo creo Marvin Vamos a darle El disparo Que se merece Vamos Perdóname Marvin Perdóname Perdóname Lo prometo Perdóname Marvin No tienes algo interesante No No tiene nada interesante Bueno Él ya no lo iba a ocupar ¿No? Y esto solamente era para regresar Y ya Bueno O sea, para salir Y ya ¿Por qué no podemos salir por arriba? ¿Por qué así estilo Asenscript? ¿No? Ándale lío No que muy policía Mejor consigue una cuerda Es más Aquí improvisadamente Yo ya pude haber salido Yo ya pude haber salido Con estas sábanas Hacemos así Una especie de cuerda Y luego con eso de ahí Con esto de aquí Lo aventamos arriba Nos enganchamos Y escalamos Pero claro Él no piensa como yo Yo ya hubiera salido Pero bueno Muchísimas gracias Si les están viendo Se dan un like Comparten Nos suscriben Se los agradecería muchísimo Así que pues Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!